Queridos amigos de Oración de Luz, reciban un cordial abrazo de luz y sean bienvenidos. Actualmente, en el mundo en el que vivimos, disponemos de muchísimos avances, comodidades y ventajas que nos dan acceso a un amplio espectro de información, entretenimiento y comunicación. Con un simple clic en un teléfono móvil podemos acceder a la información que queramos al instante, podemos hacer una videollamada con nuestros seres queridos, ver una serie, escuchar música o comprar cualquier cosa desde nuestra casa. Aún así, pese a todos los avances de los que disponemos, en lugar de ser más felices, cada vez hay más gente que sufre depresión. Cada vez hay más gente que siente tristeza, que se siente angustiada y perdida. Orar es la principal solución, ya que todo problema tiene un origen espiritual, tiene su origen en el alma y es debido a una desconexión con Dios y, primordialmente, a una falta de fe. Esta oración es para sanar la depresión, la tristeza, los nervios y la angustia. Padre, amado y querido Padre Todopoderoso. Primero de todo, quiero darte las gracias por poder hablarte y por el hecho de que tú me estés escuchando, aquí y ahora. Reconozco que no me encuentro en un mejor momento. Siento tristeza, siento pena. Mis ganas de reír se han disipado. Y en su lugar han dejado un profundo sentimiento de angustia, que no me permite disfrutar de este maravilloso regalo que tú me das, que es la vida. Padre, reconozco que no tengo ganas de hacer nada. Reconozco que no encuentro mi camino y siento que todo me sale mal últimamente. A menudo me pregunto por qué. A menudo me pregunto qué es lo que hice mal. ¿Cuál es la raíz de mis problemas? La conclusión a la que llego es que todo proviene de mi falta de fe. De mi falta de confianza en ti. De querer ser yo quien controla todo. Olvidándome de que eso es un profundo error. Una ilusión vacía que me lleva al caos. Padre, sé muy bien que todo proviene de ti y es según tu voluntad. ¿Y yo, lejos de aceptarlo con confianza y tranquilidad? Me he dedicado a buscar cuál es el sentido de tus decisiones. Padre, reconozco que a menudo pienso por qué me pasa esto a mí. Pienso equivocadamente que tus decisiones no son lo suficiente buenas para mí. Padre, amado y querido padre, te pido de todo corazón que me des fuerza para no permitir que ningún pensamiento de duda se apodere de mi ser. Padre, ayúdame y dame fuerza para saber y sentir profundamente que tú me amas siempre y lo que tú me das es siempre lo mejor para mí. Aunque no logre comprenderlo, en lo más profundo de mi ser, sé que es así. Señor, ayúdame en los momentos difíciles. Ayúdame a ser valiente y tener la fe de que todo proviene de ti. De que todo proviene de tu amor y que todas mis aflicciones no son otra cosa que tus señales que me indican qué es lo que debo corregir en mí para mejorar como persona y acercarme más a ti para ser capaz de recibir tus infinitas bendiciones. Padre, no me dejes caer. Ven a mi auxilio y ayúdame a sobrellevar esta difícil situación que estoy atravesando. Dame fuerza dame ánimo y valematía para seguir adelante. Padre, ayúdame a encontrar un camino que me conduzca a mejorar mi situación. Por favor, Señor, suaviza mi angustia, disipa mis miedos, llévatelos bien lejos y en su lugar bendíceme con alegría, con paz y con amor. Señor, pase lo que pase, ayúdame a no enojarme nunca y a seguir adelante con alegría y con la fe de que tú me estás cuidando, ya que tú eres mi Padre, mi querido y amado Padre Celestial. Señor, ven a mi auxilio y llena mi alma con tu luz de sanación infinita. Por favor, Padre, renueva mi alma y lléname de fe verdadera. Ayúdame a sentir alegría, a valorar las bendiciones que tú me estás dando aquí y ahora. Ayúdame a soltar y a confiar más en ti y en tu infinito poder. Ayúdame a irradiar tu amor a las personas que me rodean, a mis seres queridos, para que así ellos también se impregnen de tu luz y sientan una gran sonrisa en su corazón. Padre, ayúdame a dar lo mejor de mí, a ser mejor persona y que haya paz a mi alrededor. Ayuda y bendice a mi familia y seres queridos para que el amor y la paz reine en nuestros hogares. Padre, gracias por todo lo que tú me das. Aunque no lo entienda, te doy las gracias de todo corazón. sé muy bien que tú me amas y me ayudas en todo momento, bloqueando y alejando toda energía negativa que pretenda entrar en él. gracias Señor por llenarme de fe y de alegría. Te prometo que voy a hacer un pequeño esfuerzo para prestar especial atención a todas las bendiciones que tú me das y que no estoy valorando lo suficiente. Gracias, gracias, gracias. A continuación vamos a rezar un Padre nuestro y un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada uno. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, déjanos un me gusta y recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir una notificación y no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.